Esa vergüenza que sentía por ser una depresiva es secreta Fingir estar bien todo el día, decir lo que no sentía, estar quieta Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta Después se tiñé con la tinta noventa y lo que más me dolió Que nadie se diera cuenta, aunque se dieron cuenta Perdí la cuenta de las noches que lloré Nadie sabe lo que no se ve, porque en esa noche solo estamos las dos Sin darme cuenta me tatué la cicatriz Hoy la miro y sé que aún sigo aquí Y pienso en las noches que pasamos las dos Y que nunca me amaneció Que nunca me amaneció Pensar que todo es un misterio y darse cuenta cuando ya se puso serio Cuando te das más miedo busca el propio cementerio Porque entre más grande el imperio Más duele el eco de estar sola en cautiverio Y me encerré dentro de mi propia piel Y me quedé en ese cuarto de hotel Y me quemé mirando el fuego y el humo que no me dejan ver Perdí la cuenta de las noches que lloré Nadie sabe lo que no se ve, porque en esa noche solo estamos las dos Sin darme cuenta me tatué la cicatriz Hoy la miro y sé que aún sigo aquí Y pienso en las noches que pasamos las dos Y que nunca me amaneció Que nunca me amaneció Y que nunca me amaneció Y que nunca me amaneció Y que nunca me amaneció